Bueno, la parte de varón rojo no la hago, pero vamos, siguiendo los pasos es lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos lo del apacho, uno y medio, vale, tendríamos un 3, sacan la frase pedida, vale, un 4 ya. Pintan un enlace a los sitios pedidos. Bueno, entonces vamos a pintar el enlace a los sitios pedidos. Entonces, para pintar el enlace, esto fuera, lo que hago es, me vengo aquí a mi servlet, vale, aquí, a ver, os dije una vez, y lo puedo volver a repetir, que en principio los servlet no pintan, pero estamos aprendiendo, entonces, bueno, aparte que no es, esto no es, digamos, vuestra labor, ¿no? El diseño, ¿no? Entonces, el paradigma del modelo vista controlador está súper bien, pero no, o sea, digamos, que se escapa, aunque realmente en el mundo de la informática, cuanto más sepáis, cuanto más sepamos, mejor, porque al final todo está aislado, todo está aislado. O sea, intentar aislarlo y tal es un poco artificial, pero bueno, en este caso, y que estamos en un examen, y que estamos en un tiempo limitado, etc., pues, pues, vamos a pintar desde el servlet, aunque ya os digo, no es lo más recuerdo, ¿eh? Entonces, creo que me dice, oye, pues yo quiero que haya un enlace, ¿vale? Un enlace a, a ver, a ver, a ver, a cdc.com, 2.8081, ya veis, 8081, ¿qué es que el señor ahí escuchando? Bueno, de hecho, más abajo lo dice, ¿vale? Y pone la canción, ¿vale? Entonces, me lo voy a poner aquí comentado, para que no se me olvide, vale, no es un h1, se llama, bueno, esta es la frase, pero lo que yo quiero es ahora poner un enlace, no he copiado lo que yo quería aquí, ya, no he copiado eso, quiero copiar, ah, es que no tengo lo de las guesas, a ver, bueno, es un enlace a, a ver, que ponga la dirección otra vez, que la vea, a cdc.com, 8081, interrogación, canción, ¿vale? a cdc.com, 8081, interrogación, canción, esta interrogación, lo que dice es, a partir de aquí, querido servidor, seas quien seras, te estoy pasando datos por gueto, en concreto te estoy pasando uno que se llama canción, ¿vale? Eso es lo que le está diciendo, igual que cuando hacíamos la búsqueda en Google, ponía google.com, parra, search, interrogación, u igual a perro, entonces perro era la palabra que le llegaba al servidor, ¿vale? Este es el método de concatenar clave valor, ¿vale? Clave valor en la, en la barra de direcciones, o sea, el método, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver, entonces a cdc.com, a ver, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, entonces quiero pintar un enlace, bout.printlain, ¿vale? Esto sería copiar y pegar la línea de arriba y modificarla un poquito, no sabéis programar, pero bueno, copiar, pegar y modificar sí que sabéis, ¿vale? Entonces, esto sería algo así como, mira, fíjate, esto de canción me lo voy a dejar aquí, ahre igual, http, dos puntos, barra, barra, acdc.com, dos puntos, 80, 81, no, interrogación, canción, igual, me equivoco aquí, y canción, y cierro el enlace, y pongo clica aquí, que creo que lo dice el enlace, y aquí cierro el enlace, y se me pone rojo, y es porque aquí falta un más. Ok, vamos a probar, funcionará esto, gracias de cuestión, vamos a probarlo, o tengo que, perdón, bueno, me he probado desde aquí, aunque realmente, para que esto, luego me lo voy a pasar al, ya estamos con el token fail, preparamos, preparamos, servicios, no, eh, servers, stop, ¿qué haces aquí, ha arrancado? Ah, es 10, no, pero no, 9, por favor, por favor, por favor, ¿quién ha arrancado este tibet? A ver, que he liado aquí, Hello World, ¿esto es lo que yo quiero ver? Ah, no, no, yo lo que quiero ver es esto, Shardlet, cdc, Esto es, esta es la imitación, o no, mirad, puedo hacerlo mejor todavía, a ver, no, porque el Word no está, el Word no está, no está, vale, hemos podido ir aquí, Shardlet, cdc, si no está bailando, vamos a ver por qué, ah, porque se llama, porque se llama, mi Shardlet, cdc, mi Shardlet, cdc, mi Shardlet, cdc, clic aquí, vamos a ver, lo que voy a hacer es copiar la ruta del enlace, o abrir en una ventana, para que se vea en una nueva ventana, vale, bueno, canción LED, vale, esto es porque lo he escrito directamente en el navegador, vale, esto cuando lo escriba en un input, los espacios, él los va a codificar, vale, para que se coja todo el dato, para que el espacio no estrope el dato, bueno, entonces esto parece que lo recupera, o sea, quiero decir que la ruta, entiendo que está haciéndolo bien, vale, sí, sí, entonces, vamos a ver esto, y vamos, voy a probarlo, voy a subirme el lugar, entonces, me fabrico el lugar, me he hecho, el ámbito, o bien directamente, el vientre machaca al otro, y mientras este, bueno, voy a esperar que termine, para no cogerme un lugar, que sea el anterior, y me vengo entonces a buscar mi lugar, que mi lugar está, está en el 9, está en el Netflix project, target, es este, no sé, sí, es este, copio, y me voy a, ¿dónde está? Downloads, CapstoneCAD 9, ACDC, esto me lo pulo, eh, paste, rename, a ver, puede que tenga problemas ahora, root, este no me deja, este no parece que se haya actualizado, así que me voy a pulir esta cartera, openitterminal sudo rm, sudo rm root, 1, 2, 3, 4, a ver, ahora este se volverá a desplegar, vamos, 1, 2, 3, ahí está, bien, y vamos a ver si ahora funciona toda la película entera, ok, toda la película entera, dice que tú te vas a cdc.com, te sale el formulario, dices que te gusta mucho entender B-Rock, bueno, está de aquí, te vas a enviar, y en el clic aquí vamos a copiar el enlace, vamos a verlo en una nueva taba, nueva pestaña, vale, nos da acá, es que por qué no va, eh, eh, no está, por qué no coge todo, oh my god, bueno, vamos a ver, ya, esto está pasando, I know what is happening, bueno, vamos a hacer una cosa, eh, yo voy a hacerlo solo con, cuidamos con, con nombres de una sola palabra, vale, por ejemplo, eh, yo que sé, eh, de una sola palabra, ¿cuáles tienen acdc con una sola palabra? eh, no sé si tiene alguna, pero bueno, supone que tiene este, y vale, entonces, si pincho, me sale todo el nombre de la cámara, vale, bueno, siguiente paso, eh, luego, luego vemos como, luego, bueno, no, voy a hacerlo ya, ¿cómo se podría modificar, cómo se puede cambiar esto, cómo se puede arreglar esto? Bueno, el problema de esto es que aquí al formar la ruta, eh, la canción, o sea, digamos, el href no va con commiters, vale, entonces, realmente estoy ya con una comilla simple aquí, y una comilla simple aquí, vale, para encerrarlo todo, vamos a ver cómo queda así, eh, voy a lanzarlo desde aquí, o bueno, no, venga, voy a hacer otra vez lo del war, build, el próximo examen os puede dar, os puede dar, bueno, o sea, bueno, crea un script que se coja el war automáticamente y lo meta en su sitio, eso estaría bueno, pero bueno, vale, entonces, en principio el war está creado, bueno, me voy a ir a... home, premise projects, proyecto cdc, target, me lo copio y me vuelvo a donde está, que es home, downloads, tomcat.com, no, eh, vale, fuera, vale, lo derecho, paste, rename, root, rename, 1, 2, 3, vamos a ver, 1, 2, ahí, estamos ahí desobedeciendo, bien, entonces, vamos a volver a probarlo, me voy a mi acdc.com, este se va, aquí responde apache, le digo let me rock, le doy enviar, y ahora, botón derecho, opening new, eh, bueno, vamos a ver el código fuente que se ha formado, que eso está muy interesante, eh, ahí está, ahora sí, ahora sí, vale, entonces, ahora cuando yo a este le diga botón derecho, open new tab, ya sí me sale todo el número de la cárcel, ok, vale, siguiente paso, el node.js, vale, eh, este no creo que lo tenga aquí, vale, así que, el node.js, así que, el node.js, así que, el node.js, vamos a instalar, no, voy a instalar, a ver, el node.js, vamos a instalar, a ver, el node.js, pues ya está, al igual al. Virullo, 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 patrón, What are you doing? Are you hacking my videos? Bueno entonces ahora lo que hay que hacer es un servidor que me esté escuchando en este puerto, en el puerto 8081 ¿Vale? Entonces en el propio examen dice ayudado de tal y de cual ayudado de tal y de cual ¿Vale? Extrae el nombre de opinión a los dos simples Bueno, esto es que se puede copiar ¿Vale? Además hay que saber lo que se puede Vamos a ver A ver, es que estoy claro, es que estoy, perdón Pues nada, me voy a tirar a la piscina Me voy a tirar a la piscina, me voy a crear mi propio servidor Aquí, y entonces yo sé que hay que crearse un objeto de tipo HTTP ¿Vale? Este objeto, le voy a llamar objeto HTTP, igual se hace con el require ¿Vale? Es como PIDE, PIDE, require, necesito HTTP 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 Bueno entonces con este objeto HTTP, lo que hago es, me creo un servidor El último servidor El último servidor El último servidor El último servidor el número de HTTP y todo el Gain Server Vamos a ver ¿Cuál es el Gain Server? A ver si Vamos a ver Vale, vamos a ver ¿Vale? ¿Vale? Vale, entonces aquí Y esta sería la sintaxis de dar servidor y esta función es la que me pasa el encuesta y la respuesta. Esto es lo cual, lo voy a funcionar para ayudarle a tocarle. Y me regaló aquí. Entonces tengo que, aquí. Vale, entonces, ¿dónde estoy escuchando? Así que me lo voy a grabar. Esto es lo que voy a grabar donde quieras, pero luego... Y le llamo servidor. Lo de. Y grabó. Bueno. Entonces vamos a hacer... Vamos a pegarlo. Aquí está... Lo de este es un gran versículo. Aquí está. Aquí está. Bueno, entonces vamos a ver si vamos a empezar con las películas. Ya estaría por aquí más o menos, responde de la pura manera. Ahora, extrae y muestra la canción favorita. Esto era de un módulo que se llamaba Módulo URL. Módulo URL, que habla aquí de él. Módulo URL, que es el que coge la query del string y me la parte. Módulo URL. Módulo URL. Módulo URL, que es la que viene de la parte. Esa es la parte que yo quiero. Entonces, vamos a hacer el otro día. Vamos a recopiar. Y voy a fusilar. Y tengo lo que quiero identificar. Los textos. Bueno, text HTML. Ahora, no es g ni mod. Es únicamente en un... Lo que están pasando es únicamente una variable que se va a cambiar. Es decir, aquí lo que va a llegar es esto. Y entonces, lo que va a hacer mi node, aquí, es separarlo en algo que es la clave, que es cambiar el valor que es esto. Entonces, en este caso, lo único que hay, cuando esto lo parcela, es una propiedad que hay, es la propiedad canción. Y el texto que yo quiero que te escriba, no es solamente ese. Entonces, aquí, que quiere que ponga una canción favorita del grupo tal, es esta. Bueno, vamos a empezar por una canción, es una canción favorita. Es, y cuando le damos una canción, lo vuelve. Vale. Entonces, con que yo haya grabado esto, tengo que volver antes de pararlo, y arrancarlo de acuerdo. Entonces, vamos a ver, el texto atrás, el texto atrás, y el texto atrás, y el texto atrás, y el texto atrás, y el texto atrás. Vamos a volver a la mujer, y aquí casco. ¿Dónde cascas? ¡Ah! Esa es complicación. No puedo establecer una conexión al servidor entre el ACDC y el .881. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver varias cosas de la cosa. Ya, ya. El de Arrakal no de me ha cascado. ¿Vale? ¿Por qué? Me dice, address already used. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues que me he fusilado el ejemplo, y no me he dado cuenta que está en el .881 como nuestro amigo, LongCat. ¿Vale? Y eso es lo que ha pasado. Entonces, como que os quedo aquí, así que cuando yo he ido a hacer la medicina, vamos a estar en el .881 como nuestro amigo. ¿Vale? Vamos a pasar. O sea. Me viene ahí en el .881. ¿Vale? Ahora... Eso ya sería que yo me hubiera quedado esperando para ver el .881. ¿Vale? Espera. ¿Vale? ¿Vale? Me contaba que vamos a poner ahora... Headless. ¿Vale? Todos los cárceles. ¿Vale? ¿Vale? No hay una tel producación. A ver... Un URL con el .881 tuige. No la multi bocaides. Pues que es nada... Pero en sueldo, me lo he discutido. Yo yo no puedo hacer mi .yongal. A ver... No hay una negativa, y entonces. Si quiere decirle que algo en público, es una negativa. ¿Vale? O sea... O sea... Si es como esa agregadora. Tiempo real, en todos sus patos, en el sistema normal, en el sistema normal. Ah, hola, la mejor favorita es el primer blog, ¿cuál es el primer blog? ¿Cuánta la parte? Ok.